Me lo mandas por privado el enlace, en vez de colgarlo en el foro, pues me lo mandas por privado y ya está. Y yo lo veo. Bueno, de todas maneras estoy suscrito a tu canal, con lo cual... Lo veré allí. Otro dodo por aquí. Vale, ahora ya que pueden caer. Ahora tengo que usar los dos hermanos para que caigan para atrás. Hostias, qué complicación. Sí, sí, tienes que usar los... No, pero está bien. Es que pesa un poquito, pero es que si no pesara... Tiene que tener su dificultad, como todos y no. Pero en su justa medida, que no se pasen. No, no, no. Lo único que pasa es que lo malo es el teclado, ¿vale? Sí, a mí eso... No me convence mucho, eh. Estoy muy acostumbrado a manejar el ratón. Ey, ahí hay otro de estos. Ah, por él. Ay, ¿por qué no cae el ogro? ¡Ja! La madre que lo trajo. Ah, no, que es el mío. Es el mío. Vale, vale. El que he dejado yo aquí. Perfecto. Uh, pero este no. A ver si es por colaboración o qué. Ejeje. ¡Hala! Otro. Para sacar. Bueno, necesitaremos... Por lo de siempre. Esto, esto, esto y esto. Venga. Bueno, ya ha caído. Menos mal. Lo has conseguido hacer bajar, eh. Sí. Bueno, voy a grabar esto como los ogros te ayudan y todo. Ey, ahí. El mano se queda demasiado atrás. Ey, Noya. No puedes dejarlo muy atrás porque entonces el juego se queda bloqueado. Tienes que ir... Ey, Noya. Ey, Noya. Deja de salir, venga. Ahora toca la descarga de todos estos bichos que me va a llevar un rato. Hay que llevar el inventario. Dos hiles, piedra. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí son varias. Vale. ¡Ah!